La muerte de Alvarito Conrado, después que se le negara atención médica en el hospital Cruz Azul cuando estaba gravemente herido, fue la primera advertencia de que algo muy grave estaba ocurriendo en el sistema de salud durante la rebelión de abril. Mientras un grupo de médicos y personal de salud atendió sin distingo de condición política a todos los heridos, también se registraron muchísimos casos de negligencia médica que ahora sabemos responden a un patrón de intencionalidad política. Carlos Salinas Maldonado conversó con personal médico que se encuentra refugiado en Costa Rica y que presenta graves denuncias contra los responsables de estos crímenes. Más de 40.000 nicaragüenses se refugian en Costa Rica, huyendo de la violencia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Entre ellos se encuentran muchos profesionales de la medicina. El oficialismo los persigue por participar en las protestas o por el simple hecho de atender a las víctimas de la represión. Las cámaras de esta semana viajaron a Costa Rica para recoger sus testimonios. El doctor Ricardo Pineda era uno de los dirigentes del gremio médico. Como directivo de la Asociación Medicana Nicaragüense, nosotros recibíamos una serie de denuncias, algunas que no nos hacían mucho sentido. Por ejemplo, médicos que estaban en la poli y enviaban al hospital alemán pacientes canalizados, estudiantes. Y al rato volvían, parece que llegaban al hospital, le quitaban los líquidos y los sacaban. Nosotros averiguamos y estos pacientes nunca llegaron a la emergencia. Da la impresión que por los portones, por ahí personal que no era, los médicos de emergencia cometían este delito. Las autoridades desvirtuaron la naturaleza del sistema de salud, convirtiéndolo en un arma más de la represión. El hospital de Estelí no solamente se negó la atención, más de 30 médicos fueron amenazados directamente de muerte por los paramilitares. Los paramilitares usaron el hospital como base de operaciones. Desde dentro del hospital se le disparó a los estudiantes que estaban en el tranque. Personal del Ministerio de Salud, directamente los guardas de seguridad del hospital de Estelí, le dispararon a los estudiantes en el tranque. Va mucho más allá de negar la atención. Muchos de los trabajadores, miembros de FED Salud, atacaron directamente a los manifestantes. El hospital de Masaya también fue tomado por los paramilitares. O sea, hubo una gran cantidad de unidades de salud que fueron usadas como centro de operación de los paramilitares. Hay lugares donde las autoridades hospitalarias llamaban a los paramilitares para que fueran a secuestrar a los estudiantes, como en el Manolo Morales. En lugares como el hospital de Ginotepe, el director del hospital dio la orden de evacuar y cerraron el hospital, no quedó nadie. Posteriormente llegó un grupo de trabajadores a abrir los portones, llegaron cirujanos y atendieron. Pero eso fue en contra de la directriz del hospital. El doctor Pineda responsabiliza a la ministra de Salud, Sonia Castro, y al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, en su rol de secretario de la Federación de Trabajadores de Salud, FED Salud. La ley y las instituciones establecen que se debe hacer una investigación ante esas denuncias. ¿Y por qué Sonia Castro, por qué Gustavo Porras, que es el secretario general de FED Salud, no han impulsado investigaciones ante todos estos hechos? ¿Qué investigaciones hay? La ley lo indica, la ley lo manda. Ellos son negligentes y por lo tanto todas estas cosas, el principal responsable, y no nos llamamos a engaño, la persona que dio la orden, la única persona que puede dar la orden para que todas estas cosas pasen en el ministerio de salud, se llama Gustavo Porras. Tienen la voluntad de matar, voluntad que se ha hecho palpable por gente que dispara, por instituciones que no atienden a los heridos y que quieren que se mueran en la calle, y por instituciones que cuando ya los estudiantes o las personas que protestan están detenidas, les niegan la atención en salud. Esto es un combo de genocidio, de delitos de lesa humanidad que tendrán que ser investigados. María nos pidió que protejamos su identidad por razones de seguridad. Ella pertenecía al personal médico del hospital Escuela Oscar Danilo Rosales en León. En ellos, la parte orteguista, los médicos y enfermeros que estaban a favor del régimen, se llegaban desde muy temprano a emergencia a tratar de bloquear las entradas de estos pacientes. Alteraron muchas veces lo que era la historia clínica del paciente, incluso hay pacientes que se le hacía doble expediente, uno donde sí realmente se decía la verdad y otro donde se alteraba la información. Con el fin de hacer desaparecer el expediente de esos pacientes, por el cual había sido el verdadero motivo, por ejemplo, un paciente que se había encontrado un proyectil en la cabeza, por personas calificadas como un francotirador, por ejemplo, o sitios como un proyectil en el cuello o en el tórax, que eran, o en el caso, a veces en corazón. El 19 de abril se desató la primera ola de represión en León. Policías, paramilitares y turbas atacaron con impunidad a los ciudadanos. La cifra de heridos aumentó, así como los casos de negligencia médica. Fuera de las emergencias, sin ninguna técnica de asexia y antisexia, extrayeron la directora del hospital y otro trabajador afina a ello, extraer una bala de un paciente en el miembro inferior. Cambiar lo que es una infusión de dextrosa, por ejemplo, solución salina de un paciente de ortopedia. Cambiar el suero por agua para este tipo de paciente y que inmediatamente, como trabajador de la salud, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y se le informó a la familia que abandonaran rápidamente la institución a escondidas de las autoridades, puesto que corría peligro la vida de la persona. Hubo una oportunidad en una ocasión de una persona de la sociedad civil que estaba en quirófano y los antimotines dijeron a las personas de quirófano que ellos estaban autorizados por la dirección del hospital de entrar hasta donde estaba la persona que estaba siendo atendida quirúrgicamente en sala de operación. Y estas personas dijeron que los antimotines no podían entrar, le rechazaron la entrada a ellos y ellos lo que hicieron fue irse a quejar con la dirección del hospital y luego subió ella con un tono amenazante de despedir a quienes habían hecho la corrida o no habían acatado las órdenes que ella había dicho porque los antimotines alegaban que la directora del hospital las había autorizado y que ese era un reo, aun cuando esa persona estaba entre la vida y la muerte en la sala de quirófano. Esta semana intentó conocer la versión de la directora de Leodra, la doctora Judit Lejarza Vargas, sobre estas graves denuncias, pero no atendió a nuestras llamadas ni a nuestros mensajes. Mi carta de despido entregada por la asesina genocida doctora Judit Lejarza. Una investigación publicada en Confidencial en el mes de mayo comprobó a través de tomografías de los fallecidos en el hospital Enin Fonseca el uso de armas de alto calibre e impactos realizados por francotiradores. Todas las víctimas sufrieron heridas letales en cabeza, cuello y tórax. El doctor Pineda estuvo en la parroquia Divina Misericordia durante el ataque paramilitar contra la UNAM. Ahí fue testigo de primera mano de esta estrategia mortal desplegada contra civiles desarmados. Pasamos una noche bajo ataque, bajo fuego pesado de ametralladoras como la PKM, que son ametralladoras de uso exclusivo del ejército, que no sabemos qué andan haciendo en manos de los paramilitares, con francotiradores. De hecho, ahí hubo dos muertos y esos muchachos fueron asesinados por francotiradores especializados con fusiles especiales para eso, que fueron impactados los dos en su cabeza con proyectiles de alto calibre, de alto impacto. Gerald Vázquez prácticamente le desbarataron la parte posterior del cráneo con un balazo. Y Francisco Flores, que le penetró el proyectil por el oído, son muchachos que murieron en manos de sicarios profesionales. La apoteósica marcha del Día de las Madres también fue blanco de armas de guerra. Yo estaba ahí, yo atendí muchachos con disparos a la cabeza, disparos que venían desde una larga distancia, desde una posición más alta, una posición de ventaja, de privilegio, de tiradores especializados. Nosotros hemos denunciado como médicos, damos fe de que estas lesiones no son producto de encuentros a corta distancia, son producto de disparos de larga distancia, con proyectiles de alto calibre y balas de alta velocidad. Ahora, el doctor Pineda y María son víctimas de la persecución urteguista. Nosotros simplemente estamos salvando vidas bajo las balas. La comandante Munimbó es una excruzrojista bautizada así en el tranque de San Pedro de Lóvago. Lóvago, el tranque más grande de Nicaragua, no tenía puesto médico, y no había tampoco elemento humano. Entonces, me aboco con una amiga abogada y consigue ayuda económica de México. Entonces, nos fuimos, hicimos la logística y le montamos el puesto médico a Lóvago, ¿verdad? Porque de no haber sido así, hubieran muerto todos los heridos, tanto policías como autoconvocados de morrito, que se atendieron adentro de mi puesto médico, dentro del tranque. A mediados de julio, en lo más crudo de la operación limpieza, decenas de paramilitares llegaron a Lóvago con el objetivo de arrasar el tranque. Nos llega la voz de que se está dando un combate en morrito y que vienen heridos y que no hay a dónde atenderlos. Entonces, el tranque o los jefes de tranque dicen, tenemos la brigadista médica aquí, tráiganlos para acá porque no los podemos dejar morir. Entonces, comenzaron a llegar los heridos. El primer herido que me llegó fue un señor que tenía una herida de bala en la boca y otro balazo en el brazo, ¿verdad? Se le dieron los primeros auxilios necesarios y después se le trasladó en una Jailu de otro ganadero hacia un puesto porque no teníamos acceso al Hospital Asunción de Huigalpa del Ministerio de Salud porque la policía, paramilitares, juventud sandinista, delincuentes se habían tomado la entrada del Hospital de Huigalpa para que no ingresaran los heridos de los autoconvocados. El doctor Pineda demanda que la obstaculización intencional de la atención médica debe ser investigada y para rescatar el sistema de salud pública, los responsables deben ser procesados. Si no se conforma una Comisión de la Verdad, no vamos a dar el primer paso para la reconstrucción de Nicaragua, que es la justicia. La justicia tiene que ser la base fundacional de una nueva Nicaragua donde las personas que cometieron errores tienen que enfrentar sus consecuencias. Y esto no es venganza, es justicia. ¡Gracias! ¡Gracias!